Esta es la historia de lo que ha pasado y lo que no tendría que haber pasado. El 25 de agosto de 2009 comenzó oficialmente la cuenta regresiva. El consorcio internacional Grupo Unidos por el Canal tenía a partir de ese momento algo más de cinco años para finalizar el ambicioso proyecto. Desde entonces la obra sufrió varios tropiezos. El mayor de todos se registró el 30 de diciembre de 2013 cuando el grupo contratista liderado por la constructora española SACIR advirtió con suspender las obras. Exigía el pago de cerca de 1.600 millones de dólares producto de sobrecostos. Es una gran irresponsabilidad de unas empresas que por otros motivos, por cuestiones financieras, problemas de ellos, que tienen que en otros lugares que esto venga a perjudicar el canal de Panamá. El GUPC señaló que estudios geológicos previos realizados por la autoridad del canal eran erróneos. Mientras el entonces gobierno de Ricardo Martinelli calificaba la petición como una amenaza, los directivos del consorcio insistían en su demanda. Nosotros no hemos amenazado con alguna cantidad, con ninguna. Nosotros no hemos pedido. Lo único que tratamos de resolver y de explicar la razón es el problema de class flow. Las negociaciones que se extendieron por un mes fueron infructuosas y el 5 de febrero de 2014 se paralizaron los trabajos. Lo que sí quiero dejar claro aquí es que el canal de Panamá no se va a someter a chantaje. 15 días después, un acuerdo preliminar permitió reiniciar a paso lento las obras. Pero fue solo hasta el 14 de marzo que las partes acordaron el aporte de 100 millones de dólares cada uno para el reinicio total de los trabajos. Un adelanto adicional por 100 millones de dólares que se deben inyectar apenas tengamos la cuarta firma de los miembros del consorcio y luego una moratoria de los repagos de todos esos adelantos que le hemos hecho a ellos para que puedan ellos poder terminar la obra y nosotros poder seguir contribuyendo a la obra por un monto menos de 1.100 millones. Sin embargo, un paro de los trabajadores de la construcción en abril del mismo año y el hallazgo en agosto de 2015 de fisuras en una de las paredes de las nuevas esclusas hizo que la obra se retrasara aún más. Solo hasta el 23 de marzo de 2016 se dio luz verde a la inauguración de la obra civil más ambiciosa de los últimos 20 años. ¡Suscríbete al canal!